16 días pasaron en medio de la incertidumbre para la familia de Estefánico Sart Chávez y Josefina Chávez Fernández, quienes desaparecieron el pasado 30 de mayo del municipio de Metepec. Ambas mujeres, madre e hija, fueron vistas con vida por última vez en la avenida Hawái entre la calle Casco y La Capilla. Tras su desaparición, familiares iniciaron una intensa búsqueda por medio de redes sociales, que concluyó hace unos días cuando se informó de la aparición de sus cuerpos en Manzanillo, Colima. De acuerdo con informes de los cuerpos de seguridad, una de las principales líneas de investigación en este caso es que su desaparición se encuentra relacionada con actividades esotéricas a las que acudían. Sin embargo, oficialmente no se ha informado sobre esta situación.